Música Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Música Y todos los yaques dicen, pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos, que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen, pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos, que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Ay, hola, qué tal A todas las mamitas Cómo se ha portado las notas y chiquitas Y los chiquiticos sé qué andan haciendo Cómo se ha portado toda la racita Hola, qué tal Hola, qué tal Ay, pero ay, hola, qué tal Y las mamitas, cómo están Hola, qué tal Hola, qué tal Con Tobita, las güeritas, ay, yo quisiera bailar Hola, qué tal Hola, qué tal Ay, con el pelo, 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 liru, 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 la Hola, qué tal Hola, qué tal Y el sabor Ay, hola, qué tal Ay, hola, qué tal A todas las mamitas Cómo se ha portado las notas y chiquitas Y toda la racita Bailando y bailando Y su pipiripao Cantando y tocando Hola, qué tal Hola, qué tal Una niña bonita Me invita pa'l cine y la criatura Me dice Ay, no, no te derrimes Hola, qué tal Hola, qué tal Ay, dice que yo Y tengo cara de perico Pero la verdad Es que me llamo Marianito Dice que papi Tiene cara de perico Pero la verdad Es que me llamo Marianito Hola, qué tal Hola, qué tal Ay, pero Ay, hola, qué tal Y las mamitas Cómo están Hola, qué tal Hola, qué tal Ay, con el pelo, 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 liru, 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 la Hola, qué tal Hola, qué tal Chiquitita Bonita Ya llegó papá Hola, qué tal Hola, qué tal Grupo secreto, señores Bienvenido, muchachos Se llama Tonta Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo, estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta 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 Por las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo, estoy pensando Tonta Tonta Esta situación Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta 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 Los igualados en vivo De las que estaban pidiendo A bailar guapangos La boda del Cuitlacoche A bailar guapangos Toda la reacción La boda la celebraban En la selva del Coyote La boda la celebraban En la selva del Coyote Estaban los bajolotes Cantando bienes y azotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándole su mitote Hoy se casó El Cuitlacoche Con una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un galfarro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó El Cuitlacoche Con una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Como no los invitaron Varios estaban muy muinos Como no los invitaron Varios estaban muy muinos Abajo en un patiecito Avionos corre caminos Arriba en una piedrota Estaban unas ruilotas Estaban unas ruilotas Echándose unas grandotas Hoy se casó El Cuitlacoche Con una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban A bailar la cumbia El cafetal Ahí le va padrino Porque la gente vive Criticándome Criticándome Pasó la vida Sin pensar en nada Porque la gente vive Criticándome Pasó la vida Sin pensar en nada Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tiene un hermoso Y lindo cafetal Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tiene un hermoso Y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Nadie me importa Que la gente diga Que no tengo plata Que no tengo nada Nada me importa Que la gente diga Que no tengo plata Que no tengo nada Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tiene un hermoso Y lindo cafetal Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tiene un hermoso Y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Que la gente vive criticándome Paso la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome Paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tiene un hermoso Y lindo cafetal Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tiene un hermoso Y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más De las cumbias bailando Para todos ustedes Los Igualados en vivo Cumbia Morena Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Te voy sin pensar en él Por no poderlo olvidar De ella no he tenido nada Y nada me pierdo Y nada me pierdo Y es que es tan linda Y es que es tan bella Y sabe que estoy Loquito por ella Y si tiene un cuerpo Que a mi me gusta Que de tanto desearlo Me asusta Loco Me estoy volviendo loco 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 Me estoy volviendo loco 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 Por ella Sigo sin pensar en él Por no poderlo Por no poderlo olvidar Por no poderlo olvidar Ella no ha tenido nada Y nada me quiere dar Caminando por las calles Caminando por las calles Todos se ríen de mí Pero ella no sabe nada Yo sigo pensando en ti Y es que es tan linda Y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo Que a mi me gusta Que de tanto desearlo Me asusta Loco Me suelo volviendo loco 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 Por ella Loco Me suelo volviendo loco 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 Por ella Loco 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 Loquito Por ella Se graba la cumbia Wepa, 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 wepa Debo aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Ponto, ponto, ponto mi corazón Por no haberte creído Te siento ofendido Y hoy vas camino hacia el altar No pudo ya nada remediar Pues un tiempo va a pasar Sigo enamorado pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal Es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo Y el recuerdo de eso Como nunca me hace llorar 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 y llorar Al verte entrar con flores De hacer me pongo a llorar 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 y llorar Al verte entrar con flores De hacer me pongo a llorar Llorar y llorar Llorar y llorar La llorar Llorar y llorar Lo que más nos hablemos Ya no, ya no voy a llorar por ti Ya encontré nuevo amor, que le ha dado a mi corazón una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar, no puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal, es por mi felicidad Esa herida al fin podrá sanar Ya no te voy a extrañar, ni me voy a atormentar jamás Imaginándote en el altar Felicidad Es lo que siento hoy Felicidad No me verán llorar Felicidad Es lo que siento hoy Felicidad Con flores en el altar Oye Gozalá Ey Pe, 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 felicidad Unos de los grandes éxitos de Chuy Vega Aquel amor dice Tus amigos Los Dorados ¿Dónde andará aquel amor? Que yo quise tanto ¿Dónde estará? Por lo Dios sabe Si está llorando Aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Tempos felices Ella me amaba Ella me amaba Y yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con llanto Aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Tempos felices Tempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Y aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Y la quería Y yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con llanto Aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Tempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido Y la sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Y aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Buenas noches Nosotros somos Los Dorados Y les presentamos Esta bonita melodía Para que la bailen Para que la gocen Dice Cuando yo miro Que pasa Ella Solamente mira A mi amigo No se da cuenta Que yo existo No se preocupa Ni de mirarme Pero no sabe No sabe No sabe No sabe Eh, eh Lo que va a sufrir Pues seguro Que está fingiendo Y estoy dispuesto A esperar Que sucede Y yo la llamo Y no me contesta Y ahora sí Perderé la paciencia Pero no sabe No sabe No sabe No sabe Eh, eh Lo que va a sufrir Que siga De brazo De ese muchacho Que estoy seguro De mí Yo confío Que es bueno Mi sistema Y así La podré besar Yo te espero Mi linda chamaca Eres muy joven Para pensar Te esperaré Hasta que estés Bien madura Como una pera En junio cae Ella sola Ella sola Ella sola Ella sola Eh, eh Tendrá que caer Que siga De brazo De ese muchacho Que estoy seguro De mí Yo confío Que es bueno Mi sistema Y así La podré Besar Yo te espero Mi linda chamaca Eres muy joven Para pensar Te esperaré Hasta que estés Bien madura Como una pera En junio cae Ella sola Ella sola Ella sola Ella sola Eh, eh Tendrá que caer Música Música Ahí quedó Audio Jungle 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 Orio Chango 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 Orio Chango